De manera simultánea en los siete departamentos de la región, la empresa Eléctrica Caribe lanzó la campaña Ojo con tu Consumo, una estrategia innovadora para fomentar los buenos hábitos de uso responsable de la energía en todas las comunidades de la costa caribe colombiana. Va dirigida para mejorar los niveles de cultura que tenemos con el uso eficiente y racional de la energía. Necesitamos ser responsable con esto, necesitamos que la gente y las comunidades, los clientes, mejoren su cultura de uso racional de la energía, que tengan un beneficio económico que mejoren su economía y que esos dineros que ellos ahorran lo utilicen en otras cosas que requieren en el hogar. También se requiere ser responsable porque la energía es algo que es peligroso y tenemos que convivir con ella, entonces hay que hacer uso responsable de la misma. A través de herramientas interactivas como videos de realidad aumentada que permiten vivenciar cómo llega la energía a la costa y juegos virtuales y simulaciones, los usuarios de la comercializadora de energía que participen en las actividades que se realizan en el área de gestión social en los barrios, empresas e instituciones educativas aprenderán a dar un buen uso a sus electrodomésticos ahorrando energía, impactando positivamente en el medio ambiente y ahorrando dinero. Esta vez lo queremos hacer de una manera diferente, esta vez lo queremos hacer de una manera didáctica, práctica que tanto los niños como los mayores puedan aprender rápidamente. Tenemos aparatos virtuales, tenemos tablets, tenemos cosas para poder llegar a ellos y que sean conscientes de qué es lo que tienen y cómo deben usar los electrodomésticos y de qué manera y cuándo. Igualmente se tiene previsto incrementar los talleres de la energía y a través de la factura que llega a más de 10 millones de costeños, seguirán las campañas dirigidas a los clientes para el ahorro de la energía. Hay unos tips muy importantes del uso racional de los electrodomésticos, generalmente son con los electrodomésticos lo que pasa esto. Por ejemplo, por decirte algo, la plancha, planchan diario, no debemos planchar diario, tenemos que tener la costumbre de planchar semanal. ¿Por qué? Porque en ese proceso de encender la plancha todos los días hay un consumo importante de energía. En el tema de aires acondicionados, hay unos aires acondicionados y cualquier electrodoméstico, les doy el consejo de que cuando vayan a comprar electrodomésticos miren la tarjeta de eficiencia de cada electrodoméstico. Cuando ese electrodoméstico está marcado con una eficiencia A, es un aire eficiente, ahorrador. Ellos cuestan un poco más, pero esa inversión que tú la tienes que sacar enseguida la recuperas muy pronto, muy pronto y el ahorro que vas a tener durante la vida útil del electrodoméstico es grande.